Vamos a ir nuevamente al hospital local, vamos a recorrer la obra con los encargados de la misma. Paseamos allí por todo lo que tiene que ver con los trabajos que se están haciendo en el Centro Auxiliar Doctor Héctor Giannarelli. Nos cuentan que se va a estar realizando... ...donde más serio falta mantenimiento. Como siempre, en un techo de 80, 90 años, más o menos aproximadamente, la carpintería de la época es sin mantenimiento. La tabla después, hasta 37 centímetros, se sienta la teja, pero esto sin falta de mantenimiento, se pudrieron. Esta era la punta que estaba dentro de la pared. Pudrió, quebró y sentó el techo. Lo que sienta el techo se escalona la teja y le entra agua como mal de la cabeza. Y la paloma te hace un bien y la cucaracha te va haciendo todo bien. Y claro, se va a juntar años, años y otros años... No tenés manera, no tenés cómo. Ahí está la más jodida. Esta es la teja original, esta teja viene... Esta teja tiene más de 150 años fabricada. Esto es Sacomán, esto se hecho en Francia, en una isla que se dedicaba solo a esto. Y esto venía de contrapeso en los barcos, antiguamente. Para cruzar los lastres, o sea, se traía madera y teja para balancear el peso en los barcos para que no se dieran un vuelto. Después se vaciaba acá, se llenaba con carne salada. Por eso las cosas del Estado todas tienen teja y madera. Mirá que buen dato. Era comercio. Esto se podría reusar de vuelta, pero... Hay mucha fallada, hay mucha condicionada. Aquí hay mucha humedad adentro. Donde esta teja fue lavada, lo que llovió mucho y... Sí, es un proceso larguísimo recuperar eso. Acá, ahí tenemos, está la compañera ahí. Ahí era un techo que tenía en realidad cuatro aguas. Tenía dos principales arriba y tenía dos quiebres abajo. Se va a eliminar uno de los quiebres, se va a gastar a cumbrero arriba. De golpe enterizo el techo con teja nueva. Y del otro lado se van a hacer dos aguas por el tema de los canalones. Se va a recuperar todo de nuevo y ya está limpio, ya está todo en maderar de vuelta. Y allá arriba, como es el más alto del todo, que es el más complicado por la mugre, porque como la paloma tomó cuenta, vamos a empezar por aquel allá arriba porque va siendo el de arriba del todo. Después bajamos a este y después, si se llegan a poner de acuerdo las autoridades, en realidad lo grave del hospitalero es del otro lado. Sí, sí, todo el otro techo grande. Todo lo de teja. Claro. Es un tema... Pero eso no está confirmado todavía. Plata hay. Sí, sí. Lo que no hay a veces es disposición. No hay que no haya disposición. Yo no digo que no haya disposición. No se ponen de acuerdo, son mucha gente. Claro. Muchos opinan, muchas órdenes, muchas cosas. Pero la idea es arreglárselo, ¿no? Porque yo creo que a nadie, a ninguno de la presidencia, le gustaría tener un pariente en esas condiciones. Claro. ¿Y esto es el tiempo que estima más o menos? 60 días. Para estos dos trabajos, 60 días. No podemos demorar más, no podemos plata. Acá se puso protección porque como los compañeros de salud pública de Italamorgue, ahí como aquel témpano allá arriba está fisurado. Entonces nosotros, por miedo de que pase algo, más vale cubrir los que están abajo. Esta es la madera que se va a usar. Esta se llama Finger Joint. Se fabrica en Durazno, en fabricación nacional, la empresa extranjera radica en Durazno. Y es lo mejor en calidad de madera que hay hoy por hoy. Estas son para el techo nueve. Miren 10 metros de largo en este liso. ¿Qué tal? Así como hasta ahora era lo que sucedía normalmente con la gente abajo. Eso porque ahora está drenando la plancha con abajo, pero porque está sin techo y ya... ¿Viste que tiene gotas? Sí. Eso se va a pintar todo esto. Se pinta todo. Estas son las partes que agarra el techo. Ese que les armamos abajo. Ese techo agarra así. Al revés de esta tabla y allá. Y lo que va a quedar a la vista son las liruces. Nada más. Hay uno que se llama que tengo ahí. ¿Alguna? ¿También los arquitectos hoy? Dos arquitectos, un ingeniero hidráulico y el patrón oeste. Ingeniero hidráulico con el tema desbajado. Que tenemos la maravilla de que el hospital se enterraba entre las calles, tan más abajo que las calles. Sí. ¿A dónde sacamos el agua? ¿En la mesa? Este acá no tiene nada en las techas porque es otro piso arriba, pero arriba de este tal que vamos a arreglar. Sí. Desde esto acá, la empresa también va a hacerle las pinturas. Esto se va a arreglar todo, se descascara, todo se pinta, todo, ya están todos los materiales. Bien. Esa es ya la membrana arriba. Y viene la teja nueva, igual a esa, pero el vuelo. Sí, no el kilómetro. Cuatro dólares veinte cada teja. Vos sabés, ya hoy es, sí, la tercera reunión. Por el perfil, viste que el perfil hace así, sube, hace así, y sube, hace así. No se puede modificar. No me puedo tocar. Todo lo que yo haga tiene que ser de ahí para abajo. Tengo a esta altura, apenas me da para esconder la teja con el cielo de base y el sistema que hacemos. ¿Todo por qué? Porque este edificio viejo y el galpón de la UTE que usted tiene en el frente, tiene el mismo sistema que usted tiene, fueron hechos en la misma época. No se puede tocar. Fue un sistema histórico, según. Sí, 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 sí. Sí, no es el primero que hacemos, yo ya hice. 33, reformamos todo el 33. Todo este hecho. También. Pero, bueno, carretillas de bosta pusiera, bueno. Sí. Negro de campo, todavía hay gente que está trabajando y de una empresa. Hicimos la facultad de economía, también el mismo sistema techo. Algunos que otros ya hemos movido. Ojalá se arreglaran todos, ¿no? Y si llegaron a acuerdo, se pudieran arreglar. Porque vos mirá, el estado de la plancha arriba, ¿no? Pero una plancha con un plantillo de chilca. Segur. Si no se mantienen las cosas malas, no hay manera. Y a lo que está enterrado. ¿Seguro? No hay manera. No hay manera. Habría que hacerle todo un sistema de drenaje para poder aliviarlo. Que no se sabe todavía qué van a decidir los arquitectos con respeto al resto. ¿Pero eso toma la decisión ellos o alguna otra autoridad? Es debido a la RAP. O sea, la RAP es lo que te colga la plata, te solicitan al arquitecto local. El arquitecto local hace todo esto, va para allá, viene uno de ellos. Y después nosotros ponemos otro, la empresa pone otro, son tres. Y ahí se decide. Pero en realidad lo que manda es presidencia. Segur. La empresa se llama IP Construcciones, SRL. Es una empresa que se dedica prácticamente a la reconstrucción de cubiertas y a la construcción de cubiertas nuevas. Se ganó por licitación pública. Esto es una licitación adivinada. Nos presentamos a la misma. Y bueno, se va a reconstruir la cubierta, manteniendo la forma original del techo. Se cambia por la teja Sacomán por teja nueva. Lleva un chapón de aislante mecánico, una membrana de aislante hídrica y la teja nueva. Proceso de limpieza, de mantenimiento. Se impermeabilizan las losas, la madera lleva todo un tratamiento contra insectos y contra la humedad. Y después lleva toda una pintura exterior en la zona afectada. Seguro. Canalones nuevos, los pluviales van a ser todos nuevos, terminan afuera. Tanto los del frente como los de atrás. Y la pintura interior de la sala de emergencia y la otra parte que se afecta, que no sé si son los dormitorios, los médicos, lo que sea. Y se va también la parte histórica del edificio, por decirlo. No, no se mantiene. No, no se mantiene. No, no se mantiene. No, no se mantiene. No, no se mantiene todo lo que es el frente, o sea, la albañilería, ¿no? Claro. O sea, esa. ¿Y hoy vienen autoridades de ASE o de qué? La arquitectura de ASE. La arquitectura de ASE. Los técnicos encargados de la obra. Seguro. ¿Con ustedes estaban reunidos? Sí, y el director de obra. Ahí está. Vienen, cada 15 días vienen. La dirección de obra viene una vez por semana, que viene de 33. Y la... La dirección de arquitectura viene cada 15 días, generalmente, que viene desde Montevideo. Nosotros nacimos como una cooperativa de trabajo, hace 12 años, un poco más. Formalmente, ¿no? Veníamos ya todos trabajando en la construcción, cada quien en su cama. Funcionamos como cooperativa de trabajo unos años, porque por los años la cooperativa no funcionó, la barra no... Ando anduvimos como cooperativa de trabajo. O sea, nos transformamos en lo que somos hoy, de la cual de esa cooperativa que trabajo quedamos dos, mi socio y yo. Igual seguimos trabajando con compañeros, que eran de esa cooperativa de trabajo, pero son empleados nuestros, ¿viste? ¿Seguro? O sea, ¿qué onda? Entonces, hace unos 10, 12 años, puedo decirte bien tranquilamente que trabajamos en lo mismo. Sobre todo recuperación. Y acá, ¿cuántos empleados tiene trabajando? Acá somos 6. 6. Promedio de 6 a 8. Sí. En algún momento vamos a precisar algunas manos de obra que se va a contratar del pueblo, de peones, generalmente. Vamos a precisar de algún momento para los peones. ¿Anda una dama arriba de los techos, güey, también? Sí, una compañera trabaja con nosotros hace... 3 años, por ahí. Empezamos, es de 33 ella. Y en 33 cuando llegamos a una etapa grande de trabajo en los techos, conseguimos personal en la que hablamos con un compañero que tenemos ahí, Campelo, que es sanitario, muy, ¿no? Y ese es el cuadro referente del hospital, ha sido técnico. Y me lo preguntamos, mirá, precisamos gente para hacer tal y tal trabajo. Dice, tengo cuatro para recomendarte. Dos hombres y dos mujeres. Me interesan mucho más las mujeres. Bueno, vinieron. Sí, seguro. Y de hecho, de los cuatro, la única que sigues es que se fue con un teyó y otra fue con nosotros. Vino para acá, fue a San Carlos, a trabajar en el techo de San Carlos. Este, y salió, y todo, eran gente, viste, los planes esos de Uruguay Trabaja, no sé qué, no sé cuánto. Sí, acá han trabajado. Él estaba trabajando con una ONG y ella formaba parte de uno de esos grupos junto con otro. Y sabe albañilería, sabe revestir, sabe sanitaria básica, la tiene clarísima, anda muy bien en la pintura. O sea, la idea, hemos tenido posibilidad de agarrar muy buenos laburos, por suerte. Y hemos tenido la posibilidad de ir conociendo y cambiando con, intercambiando con, con un montón de gente oficio, formando gente también, ¿no? Claro. Esta vez que, uno no sabe todo, ni nada se sabiendo, entonces, en el error y en el acierto, muchas veces en el error, más que en el acierto. Así que sería muy fácil. Uno colabora también, o sea, como grupo a formar gente, ¿no? Seguro. Claro, y bueno, es una experiencia, sí, se ha narrado la gente. Cuando vivo pasa más desapercibido, en el interior llaman más la atención, este, de esas mujeres en las cuadras. Seguro. Bueno, esa es un poco la idea, la reconstrucción de las cubiertas. Y a partir de la reconstrucción de las cubiertas, vendrá la de abajo. Pero sí es cierto, se llueve mucho más aquello que esto que vamos a empezar. Sí, sí. A algún lado tienen que empezar, me imagino que el criterio era, bueno, por lo menos que la parte de emergencia real, este, funcione como tal, bien. Y a partir de ahí, ver la situación del resto de hospital, que está haciendo algún mantenimiento general urgente, ¿no?